Hola nuevamente a todos, espero que hayan tenido una linda jornada, espero que se encuentren muy bien. Hoy vamos a estar hablando de otro hecho lamentable ocurrido en Argentina, en la provincia de Buenos Aires, en Caseros. Comencemos. Cuando se conoció este hecho se supo después que este hombre se había basado en una serie de Netflix. Les voy a hablar de Carmen Alejandra Luján, una mujer de 30 años que vivía en la localidad de Caseros, desde hacía dos meses antes de ocurrido los hechos. Era maestra jardinera, empleada ferroviaria de la línea San Martín. Su padre trabajaba desde hace unos 30 años en los ferrocarriles, luego entró ella en el 2012, también trabajaba su hermana. Ella es la segunda de cuatro hermanos. El menor de ellos había fallecido en 2018 en un accidente con su motocicleta. Esto ocurrió el 2 de marzo del 2019. Dos meses antes de esta fecha, Carmen se había comprado un departamento en la provincia de Buenos Aires, en Caseros, donde vivía sola. Antes de esto vivía con sus padres en Villa de Lina. Se había separado hace poco tiempo y estaba tramitando su divorcio. Una mujer muy carismática que se rodeaba muchísimo de amigos. Ese 2 de marzo del 2019 era un día sábado, por lo que Carmen y sus amigos hicieron juntos un asado al mediodía. Luego de almorzar, cada uno se fue a su casa. Se volvieron a encontrar a la noche para ir a los corzos de Caseros. Cerca de la una y media, uno de sus amigos que estaban ahí con ellos dijo que se tenía que ir porque uno de sus hermanos había recibido una puñalada y tenía que ir a verlo. Este hombre vivía en Pompeya, del otro lado de la ciudad. El resto de los amigos se quedaron hasta las 2 de la mañana en el corzo. Luego acompañaron a Carmen a su casa. Siempre después de salir, se juntaban en la casa de Carmen a tomar café. Pero como al otro día se iban a encontrar nuevamente ese domingo para comer todos juntos, ya que Carmen, junto a su madre y a una hermana, tenían planeado un viaje a Cuba. Este viaje a Cuba, Carmen lo programó para que su mamá se pudiera despejar un poco con respecto a lo que le había pasado a su hermano hace un año atrás. Cuando Carmen sube a su departamento, abre la puerta, algo le llamó la atención. Este hombre, que supuestamente se había ido a ver a un hermano al que habían herido, estaba sentado en su sofá mirando la tele. Era un gran amigo de Carmen, prácticamente como un hermano. Pero eso fue un atrevimiento para Carmen, porque él no tenía copia de la llave. Él, esa copia, se la hizo cuando pintó el departamento de Carmen unos días antes. Cuando le dieron ese trabajo para que él pudiera salir adelante un poco, porque estaba sin empleo. Carmen de inmediato le recriminó esta actitud de este hombre y le dijo quién le dio permiso para hacerse una llave. Él aparentemente le estaba haciendo como una especie de escena de celos, pero realmente ellos no tuvieron nunca una relación, solo fueron amigos. Después a Carmen como que se le pasó un poco y lo dejó quedarse en su casa a dormir, como solía hacer algunas veces, pero ella siempre le abría la puerta. Nunca se había tomado el atrevimiento de meterse directamente en su casa y sobre todo hacer la copia de la llave. Se quedó a dormir, pero obviamente en otro cuarto. Como este hombre fue de mucha compañía cuando sucedió lo del hermano menor, de esta familia, Carmen le tenía mucha paciencia, se lo veía muy bueno. Al otro día, 3 de marzo, María, una de las hermanas de Carmen, recibe un mensaje alrededor de las 9.47, donde este hombre le dice que hablara con su hermana porque el día anterior se había encontrado con alguien, que alguien había estado en su departamento. Obviamente a la hermana esto le hizo ruido y agarró y llamó a su hermana porque le mandó un mensaje a él y él no se lo respondió. Y ella le dijo que sí, que él estaba ahí con ella, que le estaba haciendo una escena de celos que no correspondía porque ellos no tenían nada ni nunca lo iban a tener. Ella esto lo estaba diciendo como en voz alta para que este hombre también escuchara. Pero qué bueno, que ya se le había pasado un poco y que estaba tratando de calmarlo. Luego de esto, lo último que se recibe de Carmen es un audio donde ella habla con su mamá con respecto al viaje, diciéndole que las esperaba tanto a ella como a su hermana menor, quienes la acompañarían a ese viaje de vacaciones. Tanto la madre como la hermana se quedarían a dormir esa noche para el lunes 4 de marzo viajar. Esto fue aproximadamente a las 11 y media de la mañana. Y esto es lo último que se sabe de Carmen. Luego, al mediodía, llega la madre de Carmen con su hermana, como habían quedado. Quieren entrar, pero Carmen no le abre la puerta. La llaman y no le contesta el teléfono. Creyeron que se podía estar bañando. Creyeron que podía haber ido a comprar. La llaman a la mejor amiga de Carmen, que tenía la llave de su casa, para ver si le puede abrir. Una joven que se iba a encontrar con ellos también a almorzar ese mediodía, por lo que tenía que ir igual. Y le dijo que en un ratito iba. Cuando lo llaman a este hombre, que se enteran que había estado ahí, este hombre no le responde el mensaje. Por lo que se quedaron desde la una y media, en que llegaron, hasta las dos y cuarto de la tarde, esperando que esta amiga llegara, porque Carmen nunca abrió la puerta. Cuando llega esta amiga, le llamó mucho la atención que Carmen no estuviera. Entró con bastante preocupación, porque además no estaba la llave puesta del lado de adentro, por lo que pensaron que podía haber ido a comprar. Esta mujer, esta amiga, fue con su esposo y con su hijita de ocho años. La hijita de ocho años entra corriendo y se va al cuarto. Comenzó a decir, tía, tía, para ir a buscarla, obviamente. Y cuando sale, le dice a las personas que estaban ahí, a la madre y a la amiga, que la tía estaba en el piso. Ya la madre y la tía largan las valijas que tenían preparadas, así como las tenía preparadas Carmen, y salen corriendo y se meten en el cuarto de Carmen, y ven su cabeza sumergida en un charco de sangre. Realmente no se daban cuenta qué era lo que tenía, qué herida era la que le había provocado eso. Pero ya estaba violeta para cuando llegaron. Obviamente no tenía pulso. Lo único que encontraron al lado de ella fue su celular. Cuando llega la policía a este departamento, lo que hacen es preguntarle a la familia qué era lo que a ella le estaba pasando, si tenía algún problema de estado de ánimo, porque pensaron que ella se había quitado la vida. ¿Y por qué? Porque tenía dos impactos que habían entrado por el mismo lugar. Pero una de las cosas que no tuvieron en cuenta es que no había ningún arma en ese lugar. Y si lo hubiera hecho ella misma, ahí estaría, al lado de ella. De inmediato comenzaron a buscar, a ver si faltaba algo de la casa. Tampoco faltaba nada, por lo que descartaban un robo. Además, el departamento tenía una vuelta de llave cuando entraron. Y de inmediato todos los presentes dijeron Sergio. De inmediato le hicieron responsable a él, porque era él el que había estado ahí. Que ella haya tomado su vida se descartó de inmediato, porque también faltaba todo lo que era el dinero que ella iba a utilizar cuando se fuera a Cuba. Igualmente, a pesar de esto, descartaban el tema del robo. Cinco horas más tarde, este hombre se presenta en la comisaría de Parque Patricios, ahí en la capital federal, diciéndole que su novia se había disparado delante de él. Luego dijo que era su amiga y que estaban forcejeando y que justo se disparó por accidente. Luego terminó confesando lo que había hecho y que salió corriendo del departamento, se llevó el arma porque se había asustado. Si bien lo confesó en la comisaría, que lamentablemente no tiene validez ante la justicia, frente a la fiscal se negó a declarar. Pero en su poder encontraron un calibre 32 que faltaban dos balas y que correspondían con las que fueron utilizadas contra Carmen y quedó imputado por femicidio. Hablemos un poco de este sujeto y de la relación que tenía con Carmen realmente. El nombre completo de este hombre es Sergio Elvio Teco, le decían Fernández. 33 años de edad. Dijo que se conocieron en el 2012 cuando trabajaban en los ferrocarriles. El papá de Carmen los presentó cuando su hija entró a trabajar ahí y luego de eso se hicieron muy amigos. Pero nada más que eso, muy amigos. Él trabajaba en los talleres de los ferrocarriles cuando entró Carmen. Luego se fue a trabajar como administrador del lugar. Pero como hubo un faltante de dinero, algo que estaba relacionado con alguna estafa, lo echaron. Y él, en ese robo, de manera indirecta, perjudicó también a Carmen. Porque él siempre tenía como una adoración para con ella. Siempre se acercó mucho a la familia de Carmen. Conocía al padre también. Y por intermedio de ellos fue queriendo acercarse más a ella. Ya sabiendo que ella le había dicho y le aclaró en todo momento, y siempre fue clara con esto, de que ellos dos nunca iban a tener nada. Además, este hombre conocía a la pareja de Carmen. De hecho, fue a su casamiento. Pero cuando Carmen comenzó su divorcio, este hombre lo primero que hizo fue conseguirle un abogado para que ella se separara lo antes posible. Luego de esta separación, fue cuando este hombre comenzó a cambiar. Cuando sucedió lo del hermano, él era como un hijo más para la familia. Él contuvo a la familia, dijo que contaran con él. Siempre lo consideraron como un hombre muy, muy bueno. Incapaz de hacer algo por el estilo. Salvo, como les dije en los últimos momentos, lo veían como un poco obsesionado ya. Que de hecho, le pusieron, y le decían entre los amigos, Yu, algo que él tomaba como algo divertido también. Yu, el de la serie de Netflix. Ese hombre, sin espolearle la serie, es un hombre que se obsesiona con una chica de tal manera que la persigue por todos lados, y que termina como terminó este caso. Ellos le decían Yu, y en broma decían, esperemos no terminar igual. Pero él sabía que se lo decían ese nombre. Y lo que pasa en esta serie, es exactamente lo que él hizo también en la comisaría. De fingir que fue ella la que decidió tomar su vida. La familia, sin embargo, dice que ellos no vieron en un primer momento que él fuera a ser algo peligroso. De hecho, siempre fue un hombre bueno, muy colaborador. Cuando ella tenía un turno con el médico, él era el que sabía todos los movimientos que ella iba a hacer, y él le avisaba a ella que ella tenía un turno, por ejemplo. Todo tenía que tener control absoluto de los movimientos que ella hacía. Y eso no es normal. Es una alarma que hay que prestar mucha atención cuando estas cosas pasan. Porque este tipo de cosas nunca van a terminar bien. Su hermana, María, se encargó de informar mediante la red de Facebook, porque en los noticieros se decían que ella era la novia de él, cosa que no era cierto. Y ella dijo que lamentablemente no lo vieron como obsesión. Pero que sí sabían que él estaba enamorado de ella. En un momento de estos siete años que hacía que se conocían, él se tatuó el nombre de ella y la fecha de nacimiento. También cuenta la hermana que de él no sabían nada en lo absoluto. Se dijo en un momento que tenía un hijo de 12 años, que tenía una perimetral, que había pedido una mujer de él. Pero mucho de la información de él o de lo que era la vida de él o de la familia de él, ellos no tuvieron nunca nada. Él desde que conoció a Carmen prácticamente pasaba todas las semanas, los fines de semana en la casa de Carmen. Carmen almorzaba con la familia, se juntaba en los cumpleaños con ellos, pasaba las fiestas con ellos. Como dijeron los padres, era un hijo más. Que en el último tiempo se puso más denso. Que todo el tiempo la recriminaba y le pedía explicaciones. De hecho estaba enojado porque ella se iba a ir a Cuba. En un momento les dijo que lástima que él no tenía visa ni dinero porque si no se iba atrás de ellas. Como él no podía controlarla en Cuba, y esto es lo que ellos siempre piensan, si no sos mía, no sos de nadie. Porque él no le hizo nada, ni la tocó el día de los hechos a Carmen. Simplemente se deshizo de ella. Porque para él, ella era todo, pero también era todo lo que a él no lo dejaba vivir por su propia obsesión. Y a pesar de que ella siempre fue clara, que le dijo que ella quería viajar, que ella quería estar sola, que quería proyectarse en la vida y crecer, pero sola, este hombre no le importó. Este hombre siguió adelante con eso. También recordemos que ella se había ido a vivir sola. Ya no vivía con los padres. Y eso era como quizás una amenaza de que ella podría llegar a estar con alguien que no fuera él. Porque en su mente, él era el novio de ella. Este hombre planeó todo desde que supo que ella se iba a ir a Cuba. No lo soportó. Y por eso organizó todo ese día diciendo la mentira de lo del hermano, que quién sabe si realmente tiene un hermano. Hoy este hombre se encuentra en prisión. Seguramente pasará también unos cuantos años ahí. Esperemos que no salga más. Esperemos que pronto se le realice el juicio. Porque no salió absolutamente nada con respecto a esta noticia de si ya se realizó. Pero sabemos que todo desde el 2020 está bastante frenado. Y algo que es impactante es que esta chica haya preparado ese viaje para que su madre se despejara un poco de lo sucedido con su hermano un año atrás. Y justo cuando están por salir le pasa esto a su otra hija. Y no sirve de nada pensar o sentir que ellos podían haber hecho algo cuando esto pasó. Porque realmente a veces cuando uno lo vive no lo ve. El peligro no se ve. Pero sí nos sirve para estar atentos de saber que este tipo de obsesiones no son normales. Y nunca, como les dije antes, van a terminar bien. No van a terminar bien de ninguna manera. Porque estas personas en su cabeza viven otra vida que no es la que realmente está sucediendo. Es delante de sus ojos. Y espero que le sirva a alguien si llega a estar pasando por algo parecido a esto para poder tomar distancia a tiempo. Bueno, esto es todo por hoy. Esta es toda la información que me pareció importante para que ustedes conozcan y difundirles. Espero que no salga más y que se haga justicia. Que no reciban ningún tipo de beneficio. Bueno, me despido de todos ustedes. Gracias a todos los miembros del canal. Gracias a toda la comunidad por su apoyo. Nosotros nos vemos en un siguiente video. Cuídense mucho. Cuiden a los suyos. No me bajen la guardia. Lamentablemente no vamos a salir por ahora de esto. si no nos cuidamos entre todos. Recordá que cuidarte a vos es cuidar al otro. Nosotros nos vemos pronto. Chau. Cuídense. 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 Gracias por ver el video